Sé que si definimos este, los demás nos facilita mucho, porque tenemos claro cómo es que vamos a operar con la parte más engorrosa, ¿no? Tal vez sea la parte en donde ustedes no tengan, pues, tan definido, o tal vez ya está, este, en el uso de costumbre, establecido. Entonces, vamos a definirlo. Este es un ejemplo, que lo tengo aquí solo como base, y con base en esto es que hay que quitarlo o ponerme, ¿no? Bueno, pensemos entonces en ese momento en el que Chico manifiesta una conducta inadecuada a las normas de convivencia. Y decíamos la vez pasada, pues se presentó en el grupo del profe, ¿no? ¿Tienes en la mente un chico que frecuentemente cometen inaprietos? Muchos. ¿Quién? Dame el nombre. Alejandro Rodríguez. ¿Qué suena? Orduñe. 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 ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Lo ubican más o menos? ¿De qué gradas? De segundo año. De segundo, ¿sí? Y el grado más complicado. Entonces, ese Alejandro, si más o menos lo ubican, pues vamos a pensar que tú eres un maestro de física. De física, ¿no? Y entonces contigo cometen una conducta inadecuada. No sabemos de qué tipo. Si leve, media o grave. No sabemos en este momento. Pero es la primera vez que sucede por ti. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Regularmente, ¿qué haces? Dependiendo de la situación que haya cometido, es la sanción que a lo mejor establecemos con el alumno. En ese caso puede repetir a la disciplina que enfrenta dentro del salón. Bueno, vamos a empezar a separar lo que pudiera ser efecto de una estrategia didáctica que a lo mejor a él no le viene bien en ese momento. ¿No? Pues a lo mejor no hace clic con la propuesta didáctica que tú estás planteando. Bueno, pues hay que separarlo y encontrar en el catálogo de conductas inadecuadas si es que es una conducta contraria a la convivencia y no una manifestación contraria a la estrategia didáctica. ¿Sí me explicó? Eso primero hay que separarlo. Pero vamos a suponer entonces que detectas aquí que sí es una cuestión de convivencia. Tienes que registrar. ¿No? Antes de pensar en sanción, tienes que pensar en registro. ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿En una antereta? ¿En un formato? ¿En una bitácora? ¿En una carpeta? ¿Cómo quieren que sea? Esta propuesta es un formato. Hemos visto que es viable porque son copias. Yo traigo ahí el monche de copias del formato en blanco. Y en el momento en que se presenta una situación, agarro mi formato y registro. ¿No? Ahorita vamos a ver un ejemplo de formato. ¿Qué registro en ese momento? La descripción de los hechos. Eso es lo primero que tiene que aparecer. Una descripción de los hechos. Sin ningún juicio de barba. ¿Sí me escribo? Yo no voy a decir si estuvo bien o estuvo mal. Solo le escribo los hechos en ese momento. ¿Sí me escribo? El posting de los hechos. ¿Sí me escribo?